¿Qué es la perforación del soporte de los 1,11200? Recientemente decíamos que la perforación del soporte de los 1,11200 suponía una clara señal de debilidad para el cruce por cuanto este soporte horizontal había frenado en varias ocasiones los descensos desde principios de agosto. Este nivel de precios es ahora la primera zona de resistencia, la más inmediata. El mínimo de la sesión asiática se ha marcado en los 1,0892, situándose así por debajo de los mínimos del Brexit, en los 1,0910. Es cierto que podemos esperar algún rebote de cierta entidad casi en cualquier momento, pero lo que debemos tener en cuenta es que el precio nos ha dibujado un nuevo mínimo decreciente dando así continuidad a los máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses, por lo que tanto rebotes aparte, lo cierto es que no descartamos que el cruce continúe accediendo posiciones en las próximas semanas hacia la zona de los 1,0650. Gracias por ver el video.